El actor Robert Pattinson dio positivo a la prueba del coronavirus. Así lo anunciaron Vanity Fair y Hollywood Reporter este jueves 3 de septiembre, lo que llevó a la producción de The Batman a suspender la filmación en Herefordshire, Reino Unido, en el que Pattinson tiene el papel protagónico. La producción de la película estuvo parada durante cinco meses debido a la pandemia mundial y se había retomado apenas esta semana. Sin embargo, Warner Bros. confirmó que el rodaje se paraba después de que un miembro del equipo contrajera COVID-19, pero no confirmó la identidad de la persona. La compañía no quiso comentar sobre la salud de ningún miembro del staff y solo compartió esta declaración. Un miembro de la producción de The Batman vio positivo en la prueba de COVID-19 y se está aislando de acuerdo con los protocolos establecidos. La filmación se detiene temporalmente. Aunque el representante de Robert Pattinson no ha emitido de manera oficial un comunicado, distintos medios confirmaron que se trata del protagonista. The Batman fue una de las primeras en reanudar labores en Inglaterra bajo las pautas elaboradas por la Bridges Field Commission y la Bridges Field Institute, donde se remarcan las reglas de distanciamiento físico, pruebas de temperatura y sets de grabación con menos personas, entre otras medidas para procurar el ambiente más seguro posible. Fue hace unos días apenas cuando en la DC fandom se habían dado algunos adelantos que habían emocionado a todo el público, pero ahora tendremos que esperar, ya que la salud de Robert Pattinson es la prioridad máxima. La producción que tiene un nuevo enfoque sobre el personaje de cómic llevaba rodada ya una cuarta parte de su metraje previsto, según el director Matt Reeves, antes de que las normas sanitarias contra la pandemia hayan obligado a suspender el rodaje. El cineasta asegura que este filme, cuyo estreno está previsto para octubre de 2021, no mostrará los orígenes del personaje, sino que tratará de reflejar a un Bruce Wayne ya como Batman cometiendo errores, creciendo, cayendo y siendo un héroe desde una perspectiva humana. Un gangster dices orígenes del personaje de Copenador vs. wreckages del personaje. Caída en 2014